Y este verano Todo con olor al guiso Todo con olor al guiso Ellos reciben dinero y fondos de gobierno Porque no solo de Estados Unidos, también la comunidad europea Los países, los países del mundo que a veces decimos No nos ayudan, si nos ayudan Estados Unidos que al final del día lo que dice es Yo ayudo a Venezuela ayudando a organizaciones Dándole financiamiento Dándole financiamiento porque lo han hecho Esto que dice Diosdado no es mentira Ellos no dicen serán 3 mil millones de dólares Pero si le han dado financiamiento a muchas organizaciones acá Hay aquellos que tienen rabo de paz Entonces usted tiene una ONG que se dedica al tema humanitario Como usted ha establecido ¿Quién le va a decir usted que no funcione? Las ONG son una realidad en Venezuela y en el mundo En este caso lo que se busca es regular Lo que en cualquier país del planeta está regulado Las ONG tienen que estar registradas Las ONG tienen que rendir cuentas Acerca de dónde provienen sus recursos Y hacia dónde lo dirigen Y las ONG en un momento determinado Tienen que presentar informes de lo que hacen ¿Ahora qué va a hacer Estados Unidos? ¿Cómo va a ayudar a Venezuela? Si el mecanismo de ayuda que era económico a estas organizaciones Quizás se vea torpedeado por esta ley Nada distinto de lo que hacen otras ONG En otros países Y nada distinto de lo que hace el sector privado En Venezuela y en cualquier país del mundo Lo que nosotros queremos es evitar Que se utilice según la GAPIC Grupo de Acción Financiera del Caribe Al cual nosotros pertenecemos Y a las leyes nuestras que se utilice Para lavar dinero Para financiamiento a actos terroristas Fines políticos Si eso se trunca ¿Qué va a hacer Estados Unidos para seguir ayudando a Venezuela? Porque la ayuda era fundamentalmente Como tú dices Económica De aportes A organizaciones A partidos A los partidos Aunque diga Guaidó que no A los partidos políticos Le llegaba plata Vía gobierno interino De los Estados Unidos De las agencias de los Estados Unidos Y de Bueno Yo conozco el caso de Estados Unidos De Europa me imagino que también ¿Cómo van a ayudar ahora? O sea Eso va a ser un tema Coincide con el ajuste de cuentas Que tiene internamente La falsa oposición Donde el grupo del G3 Está molesto Con el El agente de voluntad popular Porque esto Hay un problema de De ver quién se está quedando Con la mayor tajada Por eso ponía Como ejemplo Que nosotros rendimos cuenta Semestralmente y anualmente Se están acusando De lo que uno Los acusaba Ahora se están acusando Entre ellos de las mismas cosas O sea Uno Todos los que denunciamos esto Teníamos razón El descrédito no podría ser mayor Leopoldo López Es el responsable Número uno De todo lo que En lo que generó El amponato interino Él ha sido el gran capo El gran padrino De tener Todas esas redes De operadores De embajadores La manera tan chapucera O sea Imagínate cómo sería Una Venezuela Dirigida por Leopoldo López Voluntad popular Y Juan Guaidó Juan Guaidó Se presenta hoy A decir Bueno mira Yo creo que me gasté Creo que fueron como 150 millones de dólares El presupuesto El presupuesto utilizado Público aprobado Por unanimidad Por cierto Por la asamblea nacional No llegó a 150 millones Y uno pudiera decir Bueno es mucho Es poco ¿Cuánto es esto? Para defender la democracia Se gastó el dinero No se sabe en qué Se gastó el dinero Ah yo eso no lo vi Menos mal Porque también También me enfermo Te presume que fue Mucho más que eso O sea la falta De seriedad Con la que esta gente Asumió el interinato La manera Digamos Como ellos Prácticamente En una competencia A ver quién roba más Esa es una medida De lo que ellos Podrían hacer Si tuviesen más poder Hipotéticamente Hipótesis negada De plano De que ellos puedan Llegar a ser gobierno En Venezuela Y Leopoldo López Representa eso Tuvimos una muestra Y no fue exactamente gratis ¿Oíste? ¿Qué te parecieron Las declaraciones De Leopoldo López? Las declaraciones De Leopoldo En realidad Lo que está Es lamentando De que bueno Ya no tienen acceso A esos recursos Que tenían antes La manera como Él se mantiene En España Es un misterio Pero no Es un misterio relativo Porque se sabe Que por sus vinculaciones Con el interinato Pues de ahí salía el dinero